Bueno, estamos aquí para comenzar e inaugurar una pequeña muestra de 20 años de Diario de Campo. No queríamos dejar pasar este año sin hacer esta pequeña conmemoración de una revista que ha tenido una trascendencia importante en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en especial en la Coordinación Nacional de Antropología. Que comenzó como un boletín interno de comunicación entre los investigadores y poco a poco y a partir de distintas etapas se fue convirtiendo ya en una revista científica en donde han escrito, como vemos ahí en ese pendón y ahí en las cifras, pues un montón de investigadores, miles de investigadores que han escrito con artículos, con suplementos. Y yo creo que es una revista que todavía tiene muchos retos y por eso quisimos hacer esta mesa invitando a nuestros cuatro directores de especialidades. Les agradezco mucho a los cuatro, a Juan Manuel Arguelles, a Cuauhtémoc Velasco, Amparo Sevilla y a Julio Solórzano, Pérez, perdón, Julio Alfonso Pérez, perdón, eso es malísima para... que hayan aceptado ellos, además de ser los directores de las disciplinas que forman parte de la Coordinación Nacional de Antropología, pues forman parte del comité editorial de esta revista y entonces, bueno, es muy importante tener sus comentarios. La idea es hacer una mesa sencilla, más bien una charla, en donde hablemos de lo que ha sido Diario de Campo y cuáles son los retos que tiene esta revista. Entonces, les voy a ir dando la palabra, empezamos pues con Amparo, empezamos con Amparo Sevilla para hacer... para que nos ofrezca unas palabras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues muchas gracias, Mariana Glisa, por invitarnos a hacer esta breve celebración, pero importante en términos de reconocer un esfuerzo colectivo para abonar a la ciencia antropológica las diversas experiencias que todos los investigadores del instituto hemos realizado. Bueno, yo voy a leer algo muy breve, para no dispersarme demasiado, porque a veces empieza uno a contar anécdotas, que tiene muchas la realización de una revista que pues ya lleva 20 años. Y entonces, esta duración, desde mi punto de vista, pues es un indicador muy importante sobre la trascendencia que ha tenido en la difusión del conocimiento generado por los investigadores de Lima y de otras instituciones académicas. Recuerdo cuando apareció el primer ejemplar en forma de boletín interno de los investigadores del área antropológica y cuyo propósito era dar información sobre diversas actividades académicas dentro y fuera del instituto, además de generar puentes comunicativos de diversa índole. En 1999 apareció su primer suplemento especial, el cual llevó por título hacia el fortalecimiento de la legislación sobre el patrimonio cultural de la nación. Este suplemento contiene una reflexión de varios colegas sobre la temática que sigue siendo vigente a pesar del tiempo transcurrido. Dos ejemplos de estas contribuciones pueden ser el artículo firmado por Antonio Machuca sobre la estructura del INAH en la iniciativa de Ley General sobre Patrimonio Cultural. En ese entonces, en el 99, recordemos que hubo una iniciativa que se echó para atrás, que fue representada en aquellos años en el Senado. Y otro artículo proveniente de Diego Prieto, ahora nuestro director general, sobre las perspectivas del INAH en el fin del milenio. Bueno, ambos artículos, a pesar del tiempo, valen la pena releerlos. La participación de los investigadores de la DEAS en Diario de Campo ha sido, sin lugar a duda, muy nutrida. Del 99 a la fecha, se tiene registrada la publicación de 142 artículos escritos por la mayoría de quienes formamos parte de esta dirección. El amplio abanico de temas tratados podría servir de referente sobre las diversas líneas de investigación que desde hace ya dos décadas se han desarrollado por compañeros que han realizado aportes muy importantes al conocimiento de su campo de estudio. Además de varios artículos sobre las nociones y las prácticas en torno al patrimonio cultural, encontramos, entre muchos otros temas, los siguientes. La educación indígena, abordada por Inigo Aguilar y Sarita Molinari. El campesinado y la cuestión rural, por parte de Elio Alcalá y Teófilo Reyes. La cultura aglomárica, por Marina Anguiano. La antropología médica, con varios textos de María del Carmen Ansúrez y María Antonieta Cervantes. En relación a las culturas de origen afro, están los textos de María Elisa Velázquez, cuando estabas como integrante de la DEAS, y José Arturo Mota y Etelvina Correa. Sobre estudios de género se encuentran varios artículos de María Rodríguez Charo. En torno a procesos históricos de América Latina, hay también varios textos de Carlos Tour. El patrimonio cultural, como decíamos, ha sido una de las líneas más constantes entre los artículos que reúne el diario de campo. Y entre ellos destaca el número que fue coordinado por Alfonso Barquín en el 2017, en torno a un balance de la Convención de la UNESCO sobre la salvaguardia del PSI, a sus 10 años de establecimiento. María Lorena Pérez, Samuel Villola, Carmen Morales, Mette Ben-Wash, la maestra Beatriz Barba, Francisco Javier Guerrero, han colaborado con varios textos en los que abordan diversos temas. En el caso de Javier Guerrero, tiene, por ejemplo, un artículo publicado en el 2004, bajo el título de Andrés Manuel López Obrador, líder popular o jefe de matraqueros, su pregunta, cuyos datos bien pueden actualizarse con los últimos acontecimientos. María Elena Morales, Mario García, Rosa Garza, Ana María Velasco, Francisco Zamora, Tere Mora, Eliana Costa, Laura Corona, Esperanza Muñoz, Verónica Ruiz y David Lorente, además de mi persona, también hemos contribuido abordando diversos temas de interés nacional, de tal suerte que la gran mayoría de los investigadores de la DEAS hemos puesto en Diario de Campo un granito de arena para la construcción de un pensamiento antropológico en constante movimiento. Más allá de la contribución de la DEAS en el largo camino recorrido por Diario de Campo, es indiscutible que este medio ha reunido un importante acervo documental para la historia de la antropología mexicana. Diario de Campo se encuentra en otra de sus muchas etapas, atendiendo nuevas circunstancias nacionales e institucionales. El reto es, desde mi perspectiva, dar cuenta de los principales problemas que enfrentamos ante una dinámica económica cada vez más voraz, que se expresa en el evidente despojo de territorios, memorias y pensamientos, lo cual se ha vuelto un sello de una era que deja poco espacio a la esperanza. Esperemos ser capaces de estar a la altura de estos acontecimientos, brindando herramientas desde nuestro hacer profesional a un nuevo horizonte fincado en la paz con justicia social. Gracias. Muchas gracias a Amparo Sevilla. Sin lugar a dudas, Diario de Campo se ha convertido en el instituto, en un espacio de discusión, de reflexión, del quehacer antropológico, quizá más de manera interna, y efectivamente uno de los grandes retos de Diario de Campo es tener más visibilidad y más injerencia en la reflexión y en la discusión externa del quehacer antropológico. Y ahora le doy la palabra a Juan Manuel Arguelles, por favor, director de Antropología Física. Muchas gracias, María Elisa, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Y muchas gracias a todos. Buenos días. Yo a lo mejor voy a ser un poco más disperso, porque no traje una cosita que leer, pero... A ver, me parece que esta es la era de las revistas. Más estamos en... cuando más fuerza está el conocimiento divulgado en revistas desde hace años, que... vaya, desde hace muchísimos años, siglos, que el conocimiento científico se publica en revistas que son muy antiguas, ¿no? La Royal Society tiene su revista desde hace años. La propia Antropología Física en Estados Unidos tiene una revista a la que se acude internacionalmente. son la medida de las cosas, son el índice por excelencia con el que nos miden, con el que se miden nuestro trabajo, nuestro conocimiento. Y eso le ha dado un carácter peligroso a las revistas. Las urgencias por publicar, las demandas de publicación de hoy en día son fuertes y entonces se han generado una serie de revistas que tienen que estar indizadas, que tienen que tener el índex tal, el número tal, y digamos que de alguna manera dirigen la investigación y por lo tanto muchas veces determinan nuestro conocimiento sobre la realidad. Y también más o menos todos venimos bajo la injundia de este camino de las revistas. Y entonces a mí me parece que una cosa que es muy grata y que habla de la mejor cara de la investigación en el INAH es una revista como Diario de Campo. Porque toda la gente que conozco, por más que ande publicando en otras partes, siempre que se le dice quieres publicar en Diario de Campo, le parece interesante. Siempre ha sido desde que existe. Ha sido un espacio en el que todo el mundo ha querido divulgar su conocimiento al gremio. Y eso pues me parece que es, que le da una frescura interesante a la investigación antropológica en México y me parece que habla bien del instituto y de las investigadoras y los investigadores del instituto. Conozco, aquí enfrente tengo la dirección de Antropología Física, por ejemplo, dos antropólogas que han escrito hace poco, justamente coordinaron un número. Y la verdad que es gente que escribe libros, es gente que trata de estar en índices potentes, pero que a la vez, cuando piensa, ¿dónde he de comunicarle a mis compañeros esto? Acude a Diario de Campo. Es una revista que además los investigadores en las direcciones sí te dicen, y ya llegó Diario de Campo, quisiera tenerla en mi mano, quisiera leerla. Además, y en esto quiero felicitar a Sergio Pliego y a Esteban Velarde y a Marco Campos, que han, pues, que insistieron en, que tuvieron la sensibilidad de escuchar a muchos investigadores que prefieren tener la revista en la mano, que se conserva esta, no, pues sí, porque hay quien ya le está llamando fetichismo a la hora que quieras tener un libro en la mano o una revista en la mano, y a mí me parece muy bonito, ¿no? Entonces, ha habido una sensibilidad y lo que quiero decir, en pocas, bueno, ya no fueron pocas palabras, pero uno cuando hace una revista se pregunta ¿a qué intereses? ¿a qué valores? ¿cuál es el formato de una revista? Y eso tiene que ver con una discusión muy sincera de para qué se quiere. Y me parece que una revista genuina es una revista que tiene todavía como eje central que tus compañeros, que tus colegas y que los especialistas te lean pero además es muy bueno y es un cariz cuando uno ve todas las igual, hay revistas ahora mismo primero hay revistas que se han creado para el... directamente para que puedan publicar personas con la intención de que puedan adquirir puntos y cosas y tal en todas partes del mundo de hecho hay problemas en todas partes del mundo con respecto a las revistas y me parece una revista valiente y me parece una revista honesta y me parece una revista bonita aquella que dice ya veré luego dónde meto estas cosas pero esto se lo quiero decir al gremio y que además no pierde el carácter de divulgación además está escrita no son tablas y cosas como tal que ahora nos piden presentar lo que decía al principio tienes que asirte a formatos para divulgar tu conocimiento muy precisos y es una revista que pueden leer todos los investigadores pero es una revista que si lee la gente que allá afuera se entera del estatus de las cuestiones que nos preocupan de cuáles son nuestras preocupaciones nuestras inquietudes y una vez más y valores de la investigación de nuestro instituto entonces también me parece que es una fiesta me parece que hay que celebrar estos 20 años me parece que con ese carácter y con esa misión la revista cumple aquel dictum que me gusta mucho de Colodi que dice todos los usos de la palabra para todos no para que todos sean artistas pero para que nadie sea esclavo muchas gracias muchas gracias a Juan Manuel Arguelles yo quería también bueno recordar que Diario de Campo pues ha pasado como decíamos al principio durante estos 20 años por distintas etapas distintos procesos empezó como un medio de comunicación más interno después se fue convirtiendo ya en una revista académica con distintos criterios a partir de las coordinaciones que han estado aquí y bueno también ha tenido distintos editores a todos pues muchas gracias los que han sido editores de Diario de Campo ahora en esta última etapa en este último año y medio ha estado Sergio Pliego y Esteban Velarde y Marco atendiendo la revista muchas gracias por estar ahí en el seguimiento de Diario de Campo también al comité editorial que además de los cuatro directores está Hugo Cotonieto que ha estado acompañándonos también director de fomento a la investigación y si quiero resaltar este trabajo porque este año y medio hemos tenido muchísimas reuniones muchas muchas para poner a Diario de Campo tenía un rezago importante en los últimos años había muchas cosas que revisar entonces si les agradezco mucho el tiempo que ha tenido el comité editorial en trabajar para poner a Diario de Campo otra vez pues actualizado también quería decir que tenemos muchos retos hay tiempos de publicación muy complicados en el INA hay unos cuellos de botella fuertes entonces tenemos las publicaciones y todas pasan por una sola persona por un solo equipo entonces eso hace que se dilaten mucho entonces bueno uno de los retos que tenemos no solo dentro de la coordinación con Diario de Campo sino en general con las publicaciones en el INA es agilizar la salida de estas publicaciones y también que escriban los investigadores entonces tenemos que buscar más estrategias de convencimiento de iniciativas la idea sería que Diario de Campo se convirtiera también en una revista indexada para que los investigadores sientan como que es más provechoso escribir en ella en fin o sea tenemos varios retos pero creo que lo importante es que por lo menos en estos últimos años se ha logrado actualizar lo que tenía de rezago Diario de Campo y hemos estado tratando de ponerla al día pero no quería que se nos olvidara dar el agradecimiento al comité y a quienes han estado a cargo de la revista durante las distintas etapas y ahora le paso la palabra a Cuauhtémoc Velasco director de Historia gracias Cuauhtémoc gracias por la invitación realmente es un gusto estar en esta celebración de los 20 años de la revista Diario de Campo y este y bueno este desde su primer número Diario de Campo se propuso según dice en el mismo número proporcionar información de interés para los investigadores del INA y constituirse en vehículo de comunicación académica también se propuso romper el aislamiento de muchos de los académicos del instituto que estaban en sus propios cubículos en sus centros de investigación y en particular de los centros regionales que siempre han tenido bueno ahora menos con las comunicaciones electrónicas pero en ese entonces sufría mucho el tema del aislamiento este objetivo se contempló en una primera etapa para dar a conocer los proyectos y avances de investigación sobre todo actividades académicas como conferencias ciclos o congresos en particular de la zona metropolitana porque era una revista más de divulgación de eventos de divulgación de cosas que van a suceder muchas veces se partió de la idea de que muchas veces no tenemos conocimiento de que es lo que va a suceder académicamente y entonces la revista diario de campo se propuso cumplir esa función en realidad ahora ya esa función no tiene tanto aplicación por las mismas comunicaciones electrónicas pero en aquel entonces era importante así se constituyó como un boletín de y para los investigadores siendo uno de los ejes fundamentales la participación de cada uno de ellos hacer de la revista un medio para exponer intereses metodologías y resultados por eso se concibió como un medio con distribución gratuita entre los investigadores para promover la información que les interesa e incitar a que enviaran materiales para su publicación según la propia Gloria Artis fundadora de la revista y su principal promotora durante mucho tiempo al principio se publicaba lo que mandaban los investigadores prácticamente sin restricción alguna a medida que se fue desarrollando se ha ido enriqueciendo de varios géneros como son necrologías notas sobre titulaciones logros académicos proyectos siendo así un instrumento más bien relajado y hasta festivo en esta primera etapa según comenta la propia Gloria Artis después de fue hasta después de varios años que comenzaron a llegar artículos originales como artículos científicos los cuales fueron dictaminados apropiadamente desde entonces con lo que comenzó a crecer la demanda por aportaciones de fondo y por reconvertir la revista en un órgano académico de la especialidad de antropología todos sabemos hoy que una de las demandas importantes hacia la revista es que sea reconocida como revista científica y sus artículos sean reconocidos también para las evaluaciones académicas de Conacyt estímulos u otros sistemas de evaluación los requisitos para este tipo de reconocimiento no son pocos un sistema de dictaminación definido un consejo interdisciplinario interinstitucional una periodicidad definida y regular en particular este último elemento siempre ha tenido muchas trabas porque la aparición de cada número depende de los recursos públicos o de la atención de las oficinas centrales del INAC que no es fácil coordinar para garantizar la aparición oportuna de cada número además no es suficiente cumplir con uno de los dos números sino que la periodicidad debe sostenerse en tiempo largo para que pueda acreditarse en las instancias correspondientes en esos tiempos largos suelen venir los cambios de autoridades de procedimientos o de políticas que provocan retrasos y más retrasos en esos cinco años que tengo participando en el consejo editorial hemos pasado muchas sesiones definiendo los objetivos de la revista arreglando la reglamentación interna y atendiendo a que se cumplan los procedimientos de dictaminación revisión y edición siento que en los últimos años se ha llegado a integrar un buen equipo de trabajo que ha permitido orientar mejor el rumbo de la revista y se ha logrado desarrollar con mayor eficiencia cada uno de los números este trabajo debe mucho al esfuerzo del equipo de edición especialmente Sergio Pliego Esteban Velarde y Marco Campos desde luego también a las discusiones que hemos tenido el consejo editorial hemos tenido también la preocupación por la forma de distribución de la revista es evidente que debe conservarse la idea de una distribución gratuita entre los investigadores del INA pero también debe promoverse su venta y distribución en librerías y a través de medios electrónicos para lograr un mayor conocimiento de su contenido en todos los ámbitos de la especialidad actualmente a la redacción de la revista llevan diversas propuestas para publicar números monográficos y artículos en lo particular cada propuesta es revisada por el comité editorial primero en términos de la temática aunque siempre con un espíritu abierto y en la mejor disposición para dar causa a los mejores aportes académicos se considera que la propuesta permita integrar un número coherente y sugerente y si es necesario se habla con los involucrados para sugerir algunos cambios desde luego se dictaminan los artículos con especialistas para asegurarnos de su calidad mismos que se hacen del conocimiento del autor y autores o autores perdón para las correcciones correspondientes también se buscan los materiales de las secciones de imágenes entrevistas o materiales de interés proyectos etcétera por lo regular relacionados con el tema central del número labor que también hacen los editores de allá al fondo que están desde luego tenemos también el suplemento de diario de campo ahora llamado rutas de campo el cual tiene un carácter más libre ahí se publican pues casi diversos tipos de materiales como un ejemplo de la variedad de materiales que se publican ahí se tuvo el acierto de la publicación del número titulado Thomas Stanford Experiencias de Trabajo de Campo de un etnomusicólogo que contiene un ensayo metodológico y 13 ricos relatos de experiencias de campo escritos por este investigador ayer tuvimos la muy lamentable noticia del fallecimiento de este investigador nos queda el consuelo de haber rescatado estos materiales como muestra de su amplia labor de registro etnográfico y fonográfico al cumplirse 20 años de su aparición del diario de campo podemos decir que efectivamente esta revista funciona como mecanismo de comunicación entre los investigadores del INA tenemos todavía la preocupación de lograr una auténtica regularidad y de ampliar el consejo editorial para darle un formato más académico queda claro que la revista es un primer espacio de intercambio de conocimientos y de avances de investigaciones entre los investigadores del INA pero hemos pugnado porque sea cada vez más también un escaparate en que los antropólogos de otras instituciones y de todo el país se enteren del trabajo de los académicos del INA e incluso propongan artículos propios la revista depende al 100% de las propuestas de los investigadores del INA es su interés y entusiasmo lo que ayudará a mantenerla y perpetuarla superando los obstáculos que resultan de los cambios administrativos o de las políticas públicas por ello aprovecho para invitar a los antropólogos etnólogos antropólogos físicos etnohistoriadores y lingüistas a proponer contenidos para diarios de campo y para rutas de campo en la seguridad de que éstas serán consideradas y evaluadas con el mayor interés es cuanto muchas gracias muchas gracias a Cuauhtémoc si sin duda alguna pues uno de los retos fundamentales de la revista es que los investigadores las y los investigadores del INA pues escribamos publiquemos en diario de campo con el compromiso de que la revista también sea más ágil publique a tiempo logre llegar a más espacios también otro reto importante es que los investigadores de los centros INA también se hagan cargo de publicar sus avances de investigación quería decir subrayar algo que decía Cuauhtémoc de que los suplementos que fueron también creados durante los primeros tiempos de diario de campo que eran revistas temáticas que también organizaban las y los investigadores se fueron construyendo se fueron desarrollando en lo que después en la época de Diego Prieto fueron rutas de campo ¿no? que es esta esta revista que es menos académica en términos entre comillas ¿verdad? que la idea es también ahí tener entrevistas relatos menos de corte científico y que también sea un espacio de comunicación y bueno también ha sido un resultado importante rutas de campo como un hijo de diario de campo entonces por último me da mucho gusto darle la palabra a Julio Alfonso Pérez muchas gracias yo también agradezco mucho esta invitación básicamente yo soy el más nuevo del consejo editorial y bueno pues a pesar de los pocos tres meses y medio que llevo integrado me he dado cuenta del del trabajo que implica para diario de campo el poder estar a la vanguardia de una revista que ya se ha vuelto icónica para nuestra institución yo como Amparo traje unas unas hojitas y bueno espero no cansarlos que 20 años no es nada reza un tango de Gardel pero como todo depende del cristal con que se mire la cuenta de los años nos pide de vez en vez hacer ciertos altos para mirar lo realizado ubicar el momento y el lugar en que estamos y sobre todo con la convicción de que algo hemos aprendido pensar imaginar hacia donde queremos dirigir ahora nuestros pasos difícil es dar el primero casi siempre el valor y un fascinante temor a lo desconocido nos impulsan a darlo pero con la idea de que a él le seguirán otros más cuantos nunca se sabe en el caso de las publicaciones un buen ejemplo nos lo da sin duda la famosa Gaceta de México considerada como la primera publicación periódica del virreinato nuevo hispano y en hispanoamérica iniciada iniciada en 1722 por Juan de Castorena y continuada en otras dos épocas por Juan Francisco Sagún y Arevalo en 1728 y Manuel Antonio Valdés y Munguía en 1784 por su formato se asemejaba mucho a un bulletin y en realidad por su contenido también trasladándonos a nuestra época y contexto en 1998 nace Diario de Campo bajo el impulso y guía de su primera directoria Gloria Artis y bajo la forma de boletín así se consignaba como subtítulo Boletín Interno de los Investigadores del Área de Antropología que en primera instancia dotó a la Coordinación Nacional de Antropología de un medio impreso de comunicación enlace y articulación de las cuatro diferentes áreas que la conforman la DEAS Antropología Física Etnohistoria y Lingüística y digo en primera instancia porque tanto por la variada información que contenía como por la difusión de la que fue objeto muy pronto comenzó a conocerse y a hablarse de este nuevo medio impreso por sus noticias de interés para otras áreas de nuestra institución y fuera de ella seminarios adscritos a las áreas y sucesiones apuntes biográficos y reseñas bibliográficas eventos y novedades editoriales convocatorias intercalados de contribuciones académicas de diversa temática recuerdo como la maestra Artis hacía un recuento personal y social del momento que se vivía en 2003 al conmemorar el quinto aniversario de diario de campo así como la descripción de las recientes actividades que cada área de la coordinación había realizado en ella decía que los lingüistas andábamos desatados por diversas actividades entre ellas una muy importante la participación en la discusión y foros por la iniciativa de ley sobre derechos lingüísticos esa primera época estuvo marcada por lograr un lugar en el concurso de los medios académicos impresos pues paulatinamente fueron prevaleciendo las contribuciones de corte académico de cada área a ella le siguieron una segunda nombrada nueva época una tercera y una cuarta la presente cada una hizo aportaciones a la definición de un medio especializado de comunicación de comunicación e interacción académica esto es bastante notorio en la búsqueda de una definición tanto de la línea gráfica y el formato que identifiquen nuestra ahora revista como de la estructura del contenido que da el soporte a las contribuciones en todas las ramas de especialización de la antropología destacando en ello una participación y comunicación interdisciplinaria tanto con otras áreas de nuestra institución como de otras entidades académicas correspondió a los coordinadores nacionales subsecuentes realizar lo propio para que diario de campo continuara creciera y se desarrollara Francisco Barriga nuestro ahora director general Diego Prieto María Isabel Campos y nuestra actual coordinadora la doctora María Liza Velázquez Gutiérrez hoy tenemos una revista robusta reconocida basta con un registro de reserva de derechos e ISSN en perdón ISSN en Indautor y según mis cuentas corríganme si estoy mal al día de hoy tenemos 134 números publicados y varios en proceso de los cuales ya han referido quienes me han antecedido retos yo creo que son varios los retos que una publicación periódica tiene frecuentemente es la falta de artículos que conformen los números subsecuentes a publicar afortunadamente este por lo menos en este momento no es un problema que tengamos por el contrario si tenemos otros como lo es y ya lo han dicho la agilización en el proceso de producción de los números que ya están preparados desde hace ya un buen tiempo y que por alguna razón que quisiéramos saber y que todavía no entendemos muy bien al menos nosotros han quedado estacionados recuerdo mucho en el caso de un número que está preparado y que María Liza tenía mucho interés de que saliera el aniversario del terremoto del año pasado pues llegamos el 19 de septiembre no pudimos tenerlo no por no estar preparado no por no tenerlo sino porque en producción está ahí estacionado bien todo esto también condiciona ya lo han dicho la posibilidad de acceder al catálogo de revistas indexadas por Conacyt por ejemplo la periodicidad es uno de los requisitos fundamentales para poder acceder a este registro de revistas indexadas afortunadamente las acciones del consejo editorial de diario de campo para atender la continuidad de este órgano importante de difusión cultural están encaminadas a salvar y salvaguardar los esfuerzos y logros obtenidos a lo largo de una trayectoria de 20 años que 20 años si es mucho muchas gracias y enhorabuena muchas gracias julio abrimos la mesa no sé si tengan alguien algún comentario algo que decir alguna pregunta aunque haga frío anímense vamos a lo que piensan quieres decir algo si quería bueno yo a invitarlos a que nos digan sus opiniones porque luego en el comité editorial pues estamos nos reunimos y discutimos creyendo que de alguna manera representamos las opiniones de los distintos sectores del instituto pero pues eso puede ser que sí y puede ser que no puede ser que ustedes también tengan dudas sobre todo lo que lo que mencionaba julio hace un momento no de esta cosa de la producción porque desde el punto desde fuera de la revista pues la producción es desde que yo entrego el artículo hasta que se publica pero todo eso pues tiene varias varias etapas en lo que corresponde a la revista hemos hecho un esfuerzo por hacer mucho más ágil esa parte pero luego ya que se termina todo y ya que entregan el producto al instituto ahí se atora terriblemente porque tienen que revisar absolutamente todo vuelven a revisarlo y después este como se llama pues hay exigencias de que primero quieren publicar otras cosas etcétera etcétera entonces total retrasos ahí ese es otro atorón de la producción entonces todas esas cosas pues yo me gustaría como esto es un llamado conversatorio según entendí pues que nos hagan saber sus inquietudes sus cuáles son las faltas que le han visto al a la acción del comité y de la revista para que pues podamos llevar esto de mejor manera no se animan no se animan es que hace frío pero pero de todas maneras este sí para que lo yo creo que la inquietud de Cuauhtémoc es muy legítima y si es importante decir que vamos a tratar o se va a tratar de agilizar yo creo que es algo que también tiene muy consciente la coordinación de divulgación manejan más de 20 revistas en el INA algunas ya son electrónicas entonces si hay procesos hay muy poca gente dedicada aunque contratan gente entonces es uno de los problemas que atora también nos atoramos nosotros a la hora de los coordinadores de hacer las revistas tardamos más de lo que pensamos en fin pero yo creo que eso se podría resolver también teniendo más números y artículos listos para irlo sacando poco a poco quería decir en lo que se animan también que hicimos una pequeña muestra de lo que ha sido Diario de Campo la idea es que sea una muestra sencilla porque queremos que viaje a todos los centros INA haciendo un poco relevancia de su pasado de su presente de esta sección de imágenes que ha sido muy importante en la publicación con la cámara de muchos antropólogos pero también de fotógrafos entonces hay una hay un acervo muy importante de fotografías y bueno de todos los autores y todos los títulos y las materias que se han trabajado entonces la idea es que después de estar aquí el próximo año que son los 80 años el aniversario de los 80 años del INA vaya transitando por todos los centros INA y también se vuelva un medio de animación entonces por eso también la hicimos más sencilla en este sentido quiero agradecer ya haciendo un poco la inauguración de la exposición a todo el equipo de la Coordinación Nacional de Antropología en especial a Paola Asencio que se encargó del diseño museográfico a Fabiola Sevilla a Gabriela Iturralde a José Luis Martínez muchas gracias por a Paz que estuvo también aquí Paz Flores ayudando a Juan bueno a todo el equipo de la Coordinación para hacer esta pequeña muestra rápida y sin mucho presupuesto pero que estuviera bonita y y que pudiera funcionar justamente para llevarla a todos los centros de INA no se animan algún comentario alguna pregunta ahí 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 un animal que tal buenos días muchas gracias pues yo quisiera comentar que las ciencias avanzan la ciencia antropológica también va avanzando y creo que una de las bondades de la revista Eduardo de Campo fue que cuando se creaban nuevos proyectos que no eran los clásicos de patrimonio cuidado del patrimonio que es la parte muy importante del INA pero que también todas otras partes de la antropología física de la lingüística de la etnohistoria en apoyo a sociedades tenían nuevos proyectos y Eduardo de Campo se animó a publicarnos y fue así como pudimos darnos a conocer y seguir con nuestros proyectos a mí me gustaría mucho que este espíritu continuara este y no se no se cerrara a únicos temas sino que siempre estuviera abierta a nuevas propuestas y investigación antropológica gracias gracias muchas gracias claro que sí yo creo que eso es fundamental que que los nuevos temas que se tocan en el en el instituto estén reflejados en diario de campo hemos hecho también una nueva sección de peritajes antropológicos que creemos que también es una tarea que en los últimos años ha tenido mucha importancia aquí en la coordinación nacional de antropología y también que se socialicen esos esos ese trabajo que hace el instituto entonces yo creo que claro que sí es muy buena idea alguien más sí Yesenia pues muy buenos días muchísimas gracias por no dejar pasar estos 20 años que definitivamente marcan pues todo un proceso de trayectoria de nosotros los investigadores de Lina agradecer estas épocas de este diario de campo su continuidad y que en realidad yo veo una mesa que está preocupada buscando soluciones para que se difunda y llegue a otros ámbitos académicos y públicos este encuentro de comunicación y también agradecer porque en los últimos números hemos puesto un elemento maravilloso números integrales interdisciplinarios donde encuentras en una temática o problemática común dosis de todas estas hermosas cuatro áreas que conforman la coordinación de la ciencia y antropología pero también de grandes aliados hemos tenido también puestos de compañeros que están en las áreas de derecho de ecología de agronomía siempre preocupados por la conservación del patrimonio los pueblos indígenas las múltiples los múltiples grupos que hoy en día son grupos específicos que se consideran que también el antropólogo tiene una voz y tiene algo que aportar muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que están participando a los que están atrás de la configuración de diario de campo porque fue un gran esfuerzo ponerle al corriente y hoy en día el campo está al corriente muchas gracias gracias a ti Yesenia gracias sí gracias así que brevemente pero gracias por tus palabras Yesenia es que ahora que hablas de la pues ya que es un conversatorio ¿no? el ahora que hablas de la interdisciplina a mí una inquietud fuerte de esta revista es que hablaba yo hace un rato de las otras revistas las disciplinas en un momento en otras partes del mundo en otros países se atomizaron de una manera y adquirieron pues como una una no obstante una reglamentación general a mí me gusta mucho el color que ha tenido siempre el cariz que ha tenido siempre la antropología mexicana y creo que se distingue claramente ahora que oyes a todo el mundo hablar de interdisciplina que qué bueno que la haya pero siento que que la antropología mexicana desde siempre fue interdisciplina o sea una cosa muy bonita es que los lingüistas aquí lingüistas antropólogos sociales antropólogos físicos etnohistoriadores de todo todo el mundo se siente antropólogo como tal o sea todos sentimos que hay algo que nos une hay un un es como si fuéramos ahora sí que una capa sin costuras y me gusta mucho porque en otros lados del mundo hablan de la interdisciplina en otras ciencias aquí mismo en nuestro país se habla de la interdisciplina como una necesidad que hay que fomentar y uno voltea a ver la historia de esta antropología y es una antropología que nació en una interdisciplina que no le costaba ningún trabajo y que le parecía sumamente natural hace poco fueron unas personas unos investigadores de Estados Unidos allá al museo a la osteoteca porque cada rato van y miden ni hacen sus pero era el 19 era el aniversario este último del 19 de septiembre yo entré y les dije hoy vamos a tener un para que esto me supieran vamos a tener un simulacro porque hubo un terremoto en 1985 y luego el mismo día les expliqué la triste historia y me dijeron perfecto son antropólogas físicos entonces nos vamos el simulacro era la una y media dijeron perfecto entonces nos vamos a las doce y media y yo pensé el más reduccionista racionalista antropólogo o antropóloga mexicana jamás haría eso o sea sin duda se queda aunque se dedique a la partícula lingüística ya sabes que se queda tomarle fotos a un evento haces antropología todo el tiempo todo el mundo es un poco etnólogo todo el mundo es y esa fuerza de la antropología me parece que da la oportunidad de tener una revista con una forma muy propia muy nuestra muy de la antropología sin adjetivos digamos que que hemos hecho y eso me parece importante conservar de la revista y eso quería decir ya que estamos conversando sí gracias Hugo ciertamente dos décadas es toda una trayectoria que merece celebración y que creo que también merece una mirada retrospectiva hay muchas cosas que ver en la historia de esta expresión editorial y ya sería parte de esta de este devenir apuntando que fue en un principio y en que se ha convertido hasta hoy de haber sido un instrumento de divulgación y de información pues ahora se está perfilando como un espacio a buscar más para donde una plataforma para buscar más y eso me parece un acierto ahora a mí me gustaría y sería una sugerencia que se armara un número especial sobre esto o sea aquí nosotros tenemos ya para empezar cuatro épocas de las que podría partir un análisis interesante pero el análisis no entrañaría solamente hacer un recuento o una síntesis de quienes participamos quienes no o que se hizo y así creo que tendría que hacerse un análisis crítico que permitiera finalmente que la revista alcanzar un perfil de mayor excelencia dirían por ahí los no sé cómo se le llama este tipo de cuates pero bueno y por ejemplo detallitos como este horrible formato que durante años tuvo muy inconveniente y hacer un formato ahora mucho más ágil creo que eso es importante y me parecería que en ese sentido la idea de brincar a esta posible nueva etapa pues justamente nos daría el beneficio de una publicación más óptima y sobre todo de mayor interés porque por un lado podría servir como un vehículo de expresión para los investigadores del instituto y eso está muy bien pero yo también pensaría que si bien mucho de la formación de los números está dado por la oportunidad algunos yo tengo entendido que fueron números hasta célebres de alta demanda no solamente nacional sino fuera del país creo que es un poquito el objetivo al que posiblemente se podría llegar porque de la misma forma que estos números trascendieron las fronteras otros pues creo que no fueron más que números casi de trámite creo que eso es parte de lo que habría que considerar ahora yo también propondría que la revista fuera igual un espacio sin para la divulgación de lo que se hace pero también en un momento para el rescate de lo hecho por ejemplo artículos viejos muy difíciles de encontrar y que por ejemplo cada disciplina cada dirección pudiera elegir entonces no sé cada digamos cada medio año que se eligiera uno de estos artículos y órale entonces ah mira el artículo que escribió este Kierkegaard sobre y aquí está cuando de repente esto ocurre a iniciativa de investigadores concretos me acuerdo por ejemplo en la otra revista este número que armó Jesús Javro y hizo de Mesoamérica entonces se puso a hacer una tablacha que también conformó un número muy importante y no ha sido el único recordaría a otros como el de dimensión antropológica que se hizo años antes igual sobre el tema de Mesoamérica entonces creo que ese tipo de espacios oportunidades se podrían crear y pues si hubiera interés en la primera propuesta pues creo que sería interesante y a ver quiénes son los que se avientan ese trompo a la una Bueno, solo dos cositas son las que quería llamar la atención la una es que no lo han mencionado es el cuidado visual de la revista pensar que el diario de campo ha ido con más siendo un espacio también de reflexión antropológica a partir de la construcción de la mirada, de la visualidad y como saben varios de nuestros colegas aquí, pues construir el discurso antropológico desde la mirada y las representaciones, pues también es importante, ¿no? y es una revista que cuida mucho eso, o sea, en el comité editorial, en la parte de producción y en la parte de diseño, pues se cuida mucho cómo está hecha la revista qué se representa, ¿no? qué se elige para poner una portada en los interiores, etcétera. Ese es el uno y ahora montando la exposición que sacamos el acervo una de las cosas que, a ver, ¿quién se echa este otro trompito a la uña? es ir encontrando temas que han estado presentes a lo largo de los 20 años en las publicaciones que nos permitirían hacer además una especie de genealogía de unos temas de investigación que son constantes en la investigación en el IMA y que pueden haber tenido si me disculpan el discurso evolucionista una evolución o un tránsito o una trayectoria de los temas entonces sería interesante si alguien lo hace de hecho podría ser un tema de tesis de un estudiante de licenciatura ¿no? Hacer una revisión y ver cuáles son los temas recurrentes y cómo han ido cambiando en su tratamiento por parte de los investigadores es una memoria de la propia investigación del instituto solo eso Muy bien pues muchas gracias por los comentarios por supuesto los tomaremos en cuenta yo creo que estamos en un momento importante está ratificado nuestro director general Diego Prieto como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia el próximo año empiezan las conmemoraciones los festejos por los 80 años del INA ya tenemos tarea porque hay que hacer varias actividades y yo creo que Diario de Campo tendría que hacer algo especial en este sentido para conmemorar pues estas dos cosas los 20 años y los 80 años entonces creo que es una coyuntura pues excelente para fortalecer al INA y fortalecer la investigación a la coordinación yo creo que también necesitamos hacer encuentros entre las cuatro direcciones de los investigadores donde tengamos más intercambios muchas estrategias de hacer crecer la investigación a partir también de la comunicación que creo que hace mucha falta en el instituto no solo dentro de la coordinación sino también con otras áreas del instituto entonces creo que es un momento importante celebramos que estemos ya con estos 20 años de trayectoria esperemos y le damos el augurio de que sean más otros 20 años por lo menos de Diario de Campo que sea o a a a la a a a a Gracias.